qué tranza familia welcome to another video ustedes saben muy bien que por donde sea en méxico sí o sí tengo que probar los platos locales así que les quiero presentar a mi nuevo amigo víctor chambor como estamos amigo muy bien gracias a usted súper súper bien y con hambre él es guía aquí en la selva la condona y hoy será nuestra guía en esa experiencia gastronómica aquí nos encontramos en su casa no bienvenido al corazón de la selva la candona el segundo pulmón más importante del mundo y pues aquí estamos en la entrada donde está cerca una casera que se llama cascada de corcho negro y un cenote pues aquí ahorita está mi hermana los está esperando para que conozcan la gastronomía local de acá por acá qué tal bien cómo se llama usted ofelia mucho gusto gracias por recibirme en tu casa una pregunta cómo se llama el plato que vamos a preparar hoy plato bueno en maya le llamamos mucbikash esta es la hoja de plátano normalmente para hacer el mucbikash que le decimos nosotros en maya se tiene que cortar la hoja del plátano al momento de traer la hoja hay que pasarlo en el fuego así como el que ya está puesto ahí en este cuenta cambio el color de la hoja tostadita así es y ya se puede extender lo que es la masa y ya lo que se hace pues agarras la masa aquí que ya tenemos una bolita y ya empiezas a extenderlo con la marca por los dos lados de la columna digamos tiene que llegar al borde de la hoja y esa es masa de de maíz medio ponen a coser el maíz ya que esté medio cocido ya lo sacan lo lavan le quitan la cascarita de la semilla del maíz ya de ahí se trae lo que es la yuca yuca es esto es la yuca es enorme o sea eso es un tamaño normal de la yuca que normalmente es grande así llega incluso más grande grande todavía dude look at this yuca bro this is like the biggest yuca that i've ever seen muy obvia la diferencia en la técnica entre la bro y el pinche pues se ocupa lo que es el cebollín que es la cosecha que se siembra aquí en la milpa de nosotros bien orgánico de la selva como debe ser cuando fue ofelia la última vez que cortaste tu dedo cortando ah no he cortado mi dedo nunca pro y así ponemos el pollo todas partes del pollo las alitas la pechuga así sí sí regáñame no sé cómo decir ese verbo en español comenten abajo manda en inglés sería to sprinkle y ahora pasamos a otro plato así es el que acompaña lo que es la comida tradicional de nosotros esta es la hoja de malanga muchos lo conocen como macal o malanga son los que dan tubérculos de color cafecito que se puede comer igual como en caldos de pollo tiene que ser la hoja tierna que se puede comer porque ya es hoja maciza ya no es bueno está como son cuando es muy macizo da como son cuando la tocas o cuando la cuando lo come cuando es macizo la hoja por eso es tiernito se tiene que comer terminando ya así cuando ya esté ya puesto en el comal ya el momento de su preparación se abre ya se echan limoncito con sal oh que rico y un poco de chile también como casi todo plato mexicano por donde sea en la república mexicana un poco de sal un poco de limoncita un poco de chile nunca falta verdad ahora el siguiente paso ya es envolver ya la hoja ya para ponerlo ya en el comal también eso es como envolver un burrito enorme en el norte y así que si mero sí pues voy a llevarte para que conozcas a un miembro de la familia que es un mono araña que lo encontraron después de una gran tormenta la altura de los árboles llegan entre 35 40 o 50 metros de altura cuando hay tormentas muy fuertes caen muchos árboles entonces al momento de caer los árboles no alcanzan a poder cruzar el car el árbol quedan aplastados o se mueven que lo van a conocer ahorita lo encontraron así muy pequeñito se escucharon que estaban gritando en medio de la selva cuando creció de hecho lo llevaron para que se fuera dentro de la selva pero no se quiso se adaptó acá está ya llevan nueve años con nosotros nada más que le hicieron un espacio donde él pueda estar porque cuando estaba así libre pues iba en otras casas a robar comida entonces mejor porque puede subir en el poste de la luz y se puede electrocutar por eso mejor le hicieron un espacio como tipo jaulita para que pueda estar ahí porque ya no se va ay claro this is really some jungle book stuff right here you know when you got a pet monkey you're really in the jungle and you're really from the jungle pues acá está este es el mono araña le pusimos su nombre bush 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 en maya significa jícara o bote de agua normalmente le dan que coma hojas frutas como plátanos hojas de matapalo le gusta mucho comer puedes tocar su pie mientras no te quiera agarrar anda tranquilo hola bush ay ya me ignora que hoja come hoja de guayaba de guayaba dale esta hoja le gusta mucho hoja de matapalo nada más que dale porque se enoja si no le da me da miedo que me va a morder aunque es domesticado el changuito normalmente su instinto es así porque supongamos que si no le da solo le andas quitando se molesta porque quiere que lo desde una vez es que son demasiado como nosotros no si sabe rico hermano y eran sus comidas tiene colmillo grande pero que lindos animales no verlos de cerca así es otra cosa porque siempre yo creo que eso es lo más cerca que he visto un mono araña cuando está enojado o si llega a ver o escuchar algo cuidado si me agarro si me agarro porque si te bajan son inteligentes tiene la fuerza de como de un hombre y se puede tumbar hasta el suelo si claro si su cola pareciera a su otra mano y voy a dar de comer a ver si se molesta no peleo contigo es tuyo amigo tómalo es tuyo si estuviera suelto garra pollos gallinas y y y los mata no quiebra toda la pierna sus alas y después come el seso de las gallinas así es un naturaleza de estos monos araños literalmente parte la cabeza con sus comios y saca el seso para comer así es sí se lo come yeah lots of people think monkeys are cute man i hear lots of gringas when they see photos and videos of monkeys oh he's so cute i want him as a pet i want to pet him they are cute physically but they're savage man let's not forget that monkeys are savage as hell oh qué bonito cuando encontraron en una tormenta ya ven sus nidos ellos en árboles secos y había caído un árbol y lo encontraron pequeño lo trajeron aquí lo alimentaron y creció se liberó no se quiso ir esta es otra fruta apenas se va a empezar a madurar se le llama a nona dulce dulce bueno para la postre le llama mira para arriba anda cuéntame abajo si llaman ese chile otro nombre en otras partes de méxico yo creo que sí le dicen distinto nuestros antes de ir sacaron la resina para hacer la pelota el árbol que le llaman nube rayaban la corteza del árbol y escurría tanta resina en una vasija ya medio hacían como una bola ya lo envolvían con una bolsa de corteza en seis meses debe estar listo la pelota para jugar y también como muchos lugares tropicales en todo el mundo estamos preparando los plátanos fritos no ya está listo lo que prepararon pues ya listo para comer ya tienes hambre bastante bueno mírate qué tan cocida es la masa mire es como un tamal enorme no todo uno es para una persona es para una persona como guste unos platanitos fritos mira así listo dig in let's eat baby ya está cocida ya la hoja de la malanga huele muy fuerte a muy potente este es el que se le conoce nosotros en maya le llamamos en maya chive palma chive se quiebra para poder asarlo luego ya cuando esté cocido se abre ya se puede comer el té de bejuco que también muy tradicional sí sí me recuerda un poco del té que tomamos de vuelta en georgia sweet tea o sea es un poco dulce tiene su azúcar no pero trae más especias normalmente es un bejuco que se le conoce como bejuco santo se puede tomarlo frío o caliente como un té ok ya estamos listos para comer dos platos super típicos de la selva la condona en provecho banda pusieron algo al pollo para sazonar el sal es muy sabroso o sea trae mucho sabor mucho más yo me preocupaba un poco por no le echarle más como sazonamiento no pero está muy rico y me encanta la masa masa de yuca sabe orgánico y sabe súper saludable es muy rico si agarraron las hojas suaves y no macizas porque son bien suavecitos en georgia we this thing called collard greens the green leaves también tiene muchas propiedades saludables muchos nutrientes digamos pero esos son mucho más suaves y apenas no las cocinamos por 15 minutos no una mordita del chile citó para que sea un plato mexicano de verdad no manches si puedo así buen provecho victor muchas gracias así se ve por dentro voy a echarle un poco de malanga también poco de pochito eso sí es comida orgánica deliciosa no como las porquerías que tienen en supermercados en gringolandia lleno de hormonas conservantes yo prefiero eso pues buen provecho chicos como sabe amigo quizás tú siendo mexicano puedes describirlo un poco mejor que yo porque a veces me falta el vocabulario la verdad este plato está completamente orgánico no hay una interacción directa con el fuego entonces el sazón de este pollo o la la es madera es un palito es un vejuco lo larga es largo es una vara larga no y es que se enreda en los árboles se corta y se corta en trocitos se raspa la capa de encima ya lo pone uno a hervir en agua ya oye victor y está en situaciones de supervivencia lo cortas y tiene agua de adentro agentes es un buen dato es así una cruz adentro tiene uno que comer tres hojas tiernas de este vejuco y con eso se quita la gripa o la tos o si siente una picazón en la garganta a comer la hoja de eso con la propia formación dentro de la selva verdad tienen todo lo que necesitan y saben de qué se usa cada planta cada liana cada especie cada flor la gente que vive en las ciudades modernas hemos perdido ese contacto con la naturaleza totalmente está súper chido venir acá y aprender de ustedes como saben la selva es muy importante para nuestra existencia gracias a los árboles las plantas pues estamos aquí para que vean que no estoy mintiendo y exagerando para el vídeo ya acabé mi plato y victor fue tan amable para darme la otra mitad de su mokwikash ya voy por más banda está riquísimo no paro de comer pues este es el que viste que lo pusimos a asar ahora ya está lo abres es como una mazorquita es como una mazorquita ya le echas un limón y sal salud no tan amargo un poquito un poquito más ahora sí la palma de donde sale esto es una palma que mide entre sus dos metros y medio tres metros de altura la palma normalmente se ocupa para este curar en caso de cortaduras se corta la parte más tierna donde empieza a salir la hoja se parte en medio se come tres veces al día dos veces seguido en 45 días ya está cicatrizando o cerrándose ya sea una cortadura cuando fue la última vez que fuiste al hospital no hasta hoy en día no he ido porque sé que tengo voy ando buscando plantas y con eso me cura quería preguntarles de dónde viene la ropa típica la túnica que llevan normalmente el significado del blanco es la paz y la armonía con la naturaleza tener el cabello largo nuestros abuelos decía que ahí venía la sabiduría el conocimiento la energía o la conexión o la comunicación con la naturaleza también tienen sus artesanías acá todo conoce como ámbar de la selva platanillo y este este semilla de bajir y este semilla de lágrima de san pedro y esa semilla de palomulato es entre ámbar de la selva tienen de todo yo me voy a llevar este semilla de ámbar de la selva de bejuco si es bejuco ok mi banda pues me gustaría agradecer a víctor y ofelia muchísimas gracias por enseñarme cocinar su movie cash y ustedes saben si quieren vivir una experiencia así voy a dejar los datos de mi amigo david que me trajo acá desde travel challenge mx con él ustedes pueden conectar con víctor y ofelia y más gente linda de la selva la condona y tener experiencias así muchísimas gracias banda no olviden suscribirse a mi canal comenten abajo que piensan de la gastronomía y la gente y las tradiciones de la selva la condona un pedacito del mundo maya mexicano que vale mucho la pena conocer y conservar y proteger para siempre gracias y nos vemos en la próxima banda chao chao chao